El tema de inteligencia colectiva es cómo convertimos a la comunidad en un verdadero asset que tienen nuestros gobiernos para resolver los problemas públicos que enfrentan. Los talleres de inteligencia colectiva se llevan una metodología, se empieza por una convocatoria de proyectos, luego una convocatoria de colaboradores, reunimos en Medialab Prado a unas 70 personas que vienen de todo el mundo para prototipar nuevas herramientas de participación, de tecnologías de la participación para la democracia. Este proyecto tiene que ver con mejorar modelos de participación en la ciudad, usando unas herramientas que se utilizan muchísimo a nivel internacional, que son jurados ciudadanos, que son jurados compuestos por personas sorteadas, a quienes se les facilita información, formación, metodologías de deliberación y son capaces de tomar decisiones sobre cualquier asunto que tiene que ver con la ciudad. Wecome is this tool where you have these problems with these long discussions. It's hard to understand what people are talking about when there's so many people. And so we built a tool, so it makes it easy for a large group of people to come together and summarize a long discussion into something short, where people can understand what's going on very quickly. El desafío que tiene para nosotros el taller de inteligencia colectiva para la democracia, pues ha sido como generar un espacio para que pudiesen desarrollar estos proyectos. Es una dinámica muy motivadora, muy interesante y como muy contributiva y recíproca. Yo creo que la inteligencia colectiva es la solución que tenemos para los problemas complejos del siglo XXI. Ya hemos pasado el tiempo de los heróis, el tiempo de los géneros, el tiempo de las personas y ríos para eso. Ahora es el tiempo de cada uno contribuir con un poco para construir la inteligencia. Y ojalá podamos contribuir a la proliferación de estos modelos en nuestros países y en otros continentes. Imagínate tener gente de gobierno que te acompañe dos semanas a desarrollar en conjunto la herramienta que ellos necesitan. Eso es único que sin Media Lab no hubiera sido posible.